Continuando con el recorrido, nos fuimos a los tres Walters. A ver, buenos días, ¿cómo va la reunión? Muy bien. Buena, ¿no? Muy buena, especial. Usted estuvo en los principios de la escuela, ¿verdad? Estuve de cuando se compró este terreno que fue el comprador, el iniciador de que fue el intermediario para que el dueño del terreno lo vendiera porque estaba un poco distanciado con el maestro Florine. Entonces, me pusieron a mí para que pudiera... ¿Usted fue el negociador? Yo fui el negociador. Y dígame, ¿en ese tiempo usted vivía aquí en la zona? Vivía aquí a 18 cuadras de la Macana y doné el campo para que se hiciera ladrillo para esta escuela. ¿Y usted tenía horno de ladrillos? No, no, yo era el propietario del campo, yo tenía un pequeño tambito y los niños de esta escuela eran los que hacían el ladrillo. Hoy, un día tan especial como está cumpliendo la escuela, 100 años, ¿cómo se siente usted de ver todos esos viejos amigos, compañeros de escuela, gente que se ha llegado aquí a la escuela? Me encuentro tan satisfecho, tan satisfecho porque... ¿Hemos visto abrazarse con amigos, besarse? ¿Cómo no, amigo? Con mucha gente que... Como ya ahora no se abraza más, se besa nomás. La verdad que yo me encuentro muy contento porque yo era un poquito pesimista en el momento que no pensaba que enhebrar, como había unas reuniones acá, otras reuniones allá, y me parece que de repente lo mejor, pero yo veo que esto está perfecto, ¿me entendés? Y que la persona indicada de concurrir a este evento, estamos todos y hermanados uno con otro. El señor Walter Ciacoyer fue el hombre que prácticamente, vamos a decir, con su tesón, consiguió para esta escuela económicamente lo que nadie había conseguido. Todos los festivales, todas las carreras, todos los raíces, todos los beneficios que se hicieron, fue gracias a él. La consecución hasta del teléfono de un destacamento policial para la zona, fue él. Fue un alma mater en aquel momento que prácticamente nos ayudó a todos los vecinos a levantar esta zona porque la quiere y porque prácticamente vivió en ella y la defiende y vamos a decir, siempre sigue unido a todos nosotros. Bueno, ahora yo quiero que cada uno de ustedes, mirando la cámara, les doy el micrófono, nos cuente una anécdota cortita. Cuando se terminó este terreno, se hizo en la escuela vieja una reunión con las autoridades departamentales de la enseñanza. Incluso estaba el arquitecto Quiñones de la intendencia. Estaban las autoridades nacionales de primaria. Y el diputado Rompani. Y entonces, y diputados y todo, y entonces se transa una escuela. Las escuelas eran tres salones, una cocina, dos bañitos. Y yo estaba, yo que sé, ahora yo tengo siempre el tercero rural, pero uno la vida le ha dado un poco más de soltura para hablar. Y en aquel momento yo le digo al director, estaba el director, yo estaba atrás de todo, ya se cerraba el negocio que salía en las tres salones eso, y le digo al director, este, director, ¿me permite? Sí, dice, director. ¿Y dónde bailamos? Le digo yo. Entonces sale una inspectora y me mira y me dice, ¿Quién iba a creer que Cruz era tan bailarín? Que estamos haciendo una escuela y empiezan a bailar. Entonces yo en ese momento me puse colgado como un tomate y con rabia. Y entonces le digo al director, director, usted sabe una cosa que el año 29 a la fecha, esta escuela se ha surtido con los alimentos que proporciona el comercio este. ¿Y con qué me pagan? A mis padres, a mis hermanos y ahora a mí, ¿con qué me pagan? No me pagan con los beneficios bailables, que es la única entrada que tiene en la escuela. Bueno, y en ese momento recién reaccionaron que era imposible hacer una escuela. ¿De dónde sacábamos beneficios? Y después vinieron con otra vez las autoridades y vinieron con esto. Yo la anécdota más linda que tengo fue, que no recuerdo el día exacto, mañana se escrituraba el terreno, y el dueño del terreno estaba bastante enemistado con el señor Cluch y con el señor Florine. Entonces le digo, no vayan, no vayan porque el negro no le firma. Déjeme que yo me encargo solo. Que cuando llego a la escribanía de Ventanco, ¿con quién me encuentro? Los dos señores.